La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Luego de 22 días de encierro le hacen juicio, siendo condenado a 8 meses de destierro en la ciudad de Santiago de Cuba Allí pasó a residir en la casa de un importante jurista bayamés, Rafael Fleites Tamayo, quien por cierto había estudiado con él en la Universidad de Cervera en España la propia carrera de jurisprudencia Le dieron ciudad por cárcel, o sea, solo podía moverse dentro de los límites urbanos Si hacía lo contrario, era llevado a prisión con cadenas y grilletes, como un vulgar delincuente En ese tiempo trabajé como abogado en el bufete de mi amigo Rafael Fleites Tamayo Ingresé en el Colegio de Abogados de Santiago de Cuba En tener el Fleites existía una importante amistad que se va a consolidar también durante estos meses de destierro Y junto a Fleites participó en varios juicios, sobre todo relacionados con materia civil Colaboré con artículos, crónicas y poemas en los periódicos santiagueros, El Orden, El Redactor y Seminario Cubano Y hay también registros de que comenzó a publicar las crónicas de su periplo por Europa y varios países de Asia en 1842 Lamentablemente, de estas crónicas solamente ha aparecido una sola Que es la relacionada con la visita al escenario de la batalla de Einstein en Inglaterra Céspedes también se desempeñó como un importante promotor cultural en la ciudad de Santiago de Cuba En memorias de aquella época ha aparecido que incluso tocaba el piano en diversas actividades culturales Y entre ellas acompañando también al piano a una orquesta de Santiago de Cuba Publicó en el redactor las leyes del juego del ajedrez, al que le adicionó juiciosos comentarios Lo que más ha trascendido de esta estancia de Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad oriental Es la traducción de las leyes del juego del ajedrez de la Bonnay Un importante ajedrecista del siglo XIX de origen francés Que había organizado varios eventos internacionales Y Carlos Manuel de Céspedes aprovechó las páginas del periódico El Redactor de Santiago de Cuba Para a partir del 5 de octubre publicar una serie de comentarios Sobre este importante ajedrecista y sobre las obras que se estaban difundiendo de él por el mundo A Céspedes le encantaba ese juego Y se le consideró el pionero en tratar materias de esa ciencia en diarios de la isla Céspedes no solamente traduce a la Bonnay Sino que también se apoya en revistas de temas de ajedrez Tanto francesas, inglesas, norteamericanas Para desarrollar varios principios importantes de este juego ciencia Céspedes no solamente traduce a la Bonnay La Bonnay Por la gracia de alguien flagelada Y el suplicio, el abuso y la miseria Miente fue de los muchos, bien de casta El batey de sordas noches, de liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos Toman causa de los ríos En espera de un milagro impar